necesitamos una compuenta AND y NORF no, si, este es NORF y vamos a hacer entonces este va a ser un CLIPPLOP SR, no, SET y RESET esto vamos a colocar 1, ya, 1 pulgada mucho, 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 5.5 ya, ahorita ese es, ya listo entonces logic state aquí, necesitamos, estamos con lupa no, no, yo creo que no lo estamos todavía necesitamos AND ¿no? no, ahí en los santos el Nord ya aquí vamos a colocar un LED no hay problema aquí un Blue Blue Canary ya, ya está ah, nuestro D-Clock, ¿no? generator D-Clock 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 Gracias. Gracias. Que funcione, pues, ¿no? Esto está muy alejado. Ajá. Uno. Fatal. ¿Qué dice? Pues no hay que reírse. Vamos a ver, ¿ya? No hay que reírse. Vamos a ver, ¿ya? No hay que reírse. Está con error. ¿Qué va a pasar? Ah, vamos a ver este, ¿no? 6 pulsos por segundo. Eso no debería afectar. Ajá. Ya, ahora vamos a grabar. Ahí lo perdí la anterior. No importa. Uno. Ahí está. Uno. Uno y uno muerto. Ya puede ser, ¿no? La condición... Ay, Dios. Vamos. Este va a estar en cero. Ajá. Este cero y este uno. Y es uno, uno muerto, ¿no? A ver, cedre ced, ¿cómo está? A ver, vamos a revisar, ¿ya? No, no, no. Ah, no, no. No, no, no. No, 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 no. Z, 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 1, 1, no interesa, y 0, ¿no? Esto puede ser 0, 0, ¿no? Aquí, ¿no? El 1, 1 está fallando. La del 0, 0, 0, X, ¿no? Sí, normal, pues, ¿no? Solo que en el Z es el problema. 0, 0, ahí empieza, pues. 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. Ah, ah, el 1, 1 muere, ¿no? No, no, vamos a ver. 0, 1, 0, 0, 1, 0. No, no, ya fallamos, simulación. 0, 0, no hay problema. No, 0 tampoco. Y al otro lado, ¿no? A ver, ¿reviso la conexión? No, todo está bien, ¿no? Entonces, ese es un Z3Z, ¿ah? Les mando la captura de pantalla. Bien.